La líder del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Michoacán, diputada Adriana Hernández, condicionó la aprobación al proyecto de presupuesto a que se garantice que los ingresos se destinarán a programas de beneficio de los michoacanos. Nosotros, en el afán de poder buscar también alguna opción, estamos trabajando y estamos presentando propuestas de si se va a cobrar un piso dos o tres o más, cualquier concepto que sea, que ese mismo recurso se regrese en beneficio de los michoacanos. Consideró que los aumentos de impuestos ya existentes y el reemplacamiento deben destinarse a proyectos para el campo y para ciencia y tecnología. Todo cobro nuevo y todo impuesto nuevo son medidas aquí por nosotros. Lo que creo que se tiene que reorientar de manera específica es si yo, como ciudadana, voy a pagar un peso más, qué garantía tengo de que ese recurso no va a irse a gaso corriente o no se va a ir a otros temas. La garantía que los diputados del PRI estamos trabajando y estamos proponiendo es que ese mismo recurso se reinvierta en el mismo beneficio de los michoacanos y que lo decía específicamente en temas como el campo, en temas como el impulso de los proyectos productivos para la mujer que realmente genera un desarrollo, en temas como ciencia y tecnología. La propuesta de ley de ingresos del gobierno de Michoacán lleva tres días de discusiones en el Congreso local, donde los diputados de Morena y el PAN han manifestado estar en contra de que se apruebe. El PRI y PRD estudian apoyar en beneficio de las finanzas del Estado. Con información de Benjamín Caballero, informa Cuasar TV.